¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión para el canal de Dani Zucco. El día de hoy amigos nos encontramos en la delegación Azcapotzalco. ¿Pero qué venimos a hacer aquí? ¡Venimos a probar las famosas petroleras! Tal vez se preguntarán, ¿qué tienen de especial estas petroleras de Azcapotzalco? Las petroleras de Azcapotzalco son guaraches o gorditas del tamaño de 30 centímetros. ¿Se imaginan comerse una gordita o un guarache de más de 30 centímetros de largo? La verdad no sé si me las termine, pero hay que hacer el intento. Realmente espero no morirme del estómago, amigos. ¿Qué les parece si me acompañan a probar estas famosas petroleras, amigos? Estas famosas petroleras, amigos, se encuentran justamente a 5 minutos del metro de Susomoc, de la línea roja del metro. Para esto sirve la magia de la edición. Me acaban de decir que está cerrado el local, que porque tuvieron evento el fin de semana, entonces voy a tener que venir mañana. Y pues esto, con mucha edición y mucha magia, no va a parecer nada. Así que nos vemos mañana. ¡Bajángale, amigos! ¡Buenos días! Ya pasaron 24 horas, nos dirigimos al lugar. Esperemos que sí está abierto. Así que, ¡sigamos! ¡Buenos días! Algunos de los ingredientes que lleva esta famosa petrolera es salsa verde o roja, su cebolla, su queso, lechuga, frijol. Amigos, como ya se dieron cuenta, estamos en las petroleras, pero, esta es la famosa petrolera de Bistec. Tiene un precio de 60 pesos. Hay su Bistec, quesitos, salsa, está rellena de frijol. Vamos a ver qué tal está. Aquí, aparte de estas famosas petroleras, también sirven de quesadillas, tacos, lacoyos, o arachas. Tiene una amplia variedad de antojitos mexicanos, los cuales son muy, muy deliciosos. Estas famosas petroleras, yo las veo más como una especie de tlacoyos. Aquí en México, los tlacoyos es masa rellena de chicharrón, frijol o requesón y se mete al aceite. Y esto es básicamente una petrolera, pero en tamaño majestuoso. La verdad es que sí está muy rica, no es muy rica, pero ya me estoy llenando. Amigos, hasta aquí concluye el video de hoy con esta experiencia con las deliciosas petroleras, pero de Azcapotzalco. La verdad es que sus productos son muy buenos, son económicos. Esa petrolera que yo comí me costó 60 pesos, pero hay de precios más bajos que puede traer huevo, chorizo, chistorra, como pudieron haber visto en el menú. Así que amigos, no dejen de seguir viendo estas nuevas aventuras que vamos a tener en el canal de Danizuko. No olviden seguirme en mis redes sociales que aparecerán enseguida. Yo me despido aquí y seguiremos con nuevas aventuras, amigos. ¡Nos vemos!